Tengo que tener un debate sobre esto, y es saludable que haya un buen debate sobre esta situación. Es poco auspicioso que no se haya consultado antes a quienes sostienen la escuela primaria en todo el país, en particular en nuestra provincia. Es necesario ese debate y es necesario hacer partícipe a quienes están en la escuela. En ese sentido se expresó CETERA, planteando la necesidad de una paritaria nacional para debatirlo. Pero nosotros mañana tenemos la reunión del consejo directivo de ATECH, seguramente vamos a plantear exactamente lo mismo que tiene que haber un debate serio sobre eso. Después, ampliar la escuela, en principio a mí me parece saludable, bueno, positivo. Para eso hay que garantizar las condiciones, porque si no realmente estaríamos pensando que está todo bien y que como está todo bien podemos ampliar. Y la verdad es que hay muchos problemas y que ampliar una hora más puede parecer una inundencia, una cosa chiquita, para quien no está dentro de la escuela. Pero sabemos que eso no es así y que hay necesidades muy grandes a resolver para poder ampliar ese horario escolar. Necesidades de infraestructura, necesidades de personal operativo, necesidades de partidas que hoy son muy, muy insuficientes, son muy bajas, para la copa de leche, para el servicio de la merienda. ¿Qué pasa con las docentes? Y los docentes que están trabajando en doble función, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo van a hacer para trabajar, para sostener sus alabios? No se los puede obligar a que renuncien a un cargo. Y con un solo cargo, por más que sea de 5 horas y tenga un incremento al 25%, tampoco les va a alcanzar. En términos académicos, ¿podría beneficiar a los chicos? ¿Cómo? En términos estrictamente académicos, digamos, ¿podría ser beneficioso para los chicos en cuanto a la escolaridad, más allá de las condiciones? No, más allá de las condiciones no se puede hablar. Hay que hablar con condiciones concretas. Pero si se dieran las condiciones, sí, podría ser beneficioso, sin ninguna duda. Por ejemplo, en Primaria está faltando que se cumpla completo el diseño curricular. Hace tiempo que está aprobado un diseño curricular que incluye, por ejemplo, danza y teatro como derecho para las niñas y los niños, y no se están generando sus cargos. Bueno, tal vez la extensión horaria permita ampliar la oferta académica o la oferta educativa que presenta la escuela primaria, que tiene sus debilidades. Bueno, sería interesante o algún momento de estudio. ¿Qué se va a hacer en esa hora extra? También es importante. Gracias por ver el video.